Jalisco, impunidades locales por Augusto Mora El 2 de octubre en Plaza Landmark, en la zona de andares de Zapopan, Jalisco, una de las más bufosas y aparentemente seguras del área metropolitana, ocurrió una balacera. La descomposición de la seguridad pública nace con los gobiernos locales, municipales y estatales. No todos los municipios en Jalisco son violentos, para mí fue una sorpresa ver lo que pasó en la plaza comercial de Zapopan. Ya no hay respeto a las autoridades, pues han sido permisivas y omisas. Son diversos los hechos delictivos en Jalisco. Por ejemplo, hace unos días un hombre escapó de un anexo de Puerto Vallarta y denunció cómo lo levantaron en la calle y lo encerraron por dos meses entre humillaciones y trabajos forzados. Con la presión de familiares de personas desaparecidas, intervino la fiscalía de Nayarit y la de Jalisco a regañadientes para ir a ver si habían personas retenidas. El hombre que escapó del anexo reconoció a varias personas reportadas como desaparecidas desde hace varios años y dijo que las había visto adentro. Hay muchos anexos en estas condiciones y es un problema de seguridad que no se resuelve. En junio de este año, en Puerto Vallarta, Susana Carreño fue víctima de un ataque en su contra por su labor como periodista. Los atacantes me dieron por muerta, por eso es que hoy sigo aquí. Otro asunto de seguridad pública en Puerto Vallarta es la falta de instalación de cámaras de seguridad. Para analizar el ataque en mi contra, la policía investigadora tuvo que ver la cámara de seguridad de edificios particulares. Las cámaras en las calles ya deberían de haberse instalado. Estados como Jalisco, Guanajuato y Zacatecas están convertidos hoy en un paraíso de la incidencia delictiva. Días más tarde, el 19 de octubre, se registró otro ataque en Zapopan, esta vez durante las fiestas de octubre. Y el 21 de ese mes, otra balacera concurrió en un restaurante en Zapopan donde murieron tres personas. Uno de ellos, consejero político nacional del partido Morena. Durante octubre se registraron al menos cuatro hechos violentos en zonas concurridas de Zapopan. No todos los policías locales son malos elementos, pero están bajo órdenes de gente que a veces ni siquiera pasó en los exámenes de confianza. Mientras esto sucede en Jalisco, a nivel federal continúa el debate sobre la reforma que pretende mantener al ejército en las calles en labores de seguridad pública. Escucha la entrevista completa con la periodista Susana Carreño escaneando el código QR.